Este martes se desarrolló el último taller FEMI RISA en Torreguadiaro. La Edil de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, también responsable de la zona del Valle del Guadiaro, se dirigió a las asistentes y les recordó que se trataba de una iniciativa con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Tras las palabras de la concejal, la responsable de enseñar el taller, Elena Calle Alta, comenzó a impartirlo. Una vez finalizados los talleres FEMI RISA, que se han celebrado por todo el término municipal, el Centro de Información a la Mujer organiza el taller Empoderarte cuando el poderío es tu pasión, también con motivo del 25N. Tendrá lugar en la Plaza José Miguel Domínguez, frente al Edificio Multiusos de San Enrique, el 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Estará dirigido a las integrantes de la Asociación Plaza de la Bomba y con dicha iniciativa se pretende fomentar entre las mujeres la autoestima y la ruptura con las creencias machistas, utilizando la creatividad como medio para conseguir estos fines.